Con la entrega de utilajes deportivos al equipo de fútbol campo que representará a Juigalpa en el torneo departamental, es como dio inicio una caminata más en la tierra de caracolitos negros. Es la penúltima caminata, este sábado, con este sol que no declina. Bueno, a los sandinistas no nos importa el sol, la lluvia o el sereno. Nosotros vamos avanzando hacia el futuro, en paz, en alegría. Sandinismo para siempre. Vamos a trabajar por esas calles, vamos a trabajar por todos los programas sociales, CDI, Casa Materna, las viviendas dignas, los caminos, las calles, ¿verdad? Vamos acompañados de la mano de Dios primeramente, de nuestro gobierno nacional y sobre todo de toda la población de Juigalpa. Las calles de Juigalpa nuevamente se llenaron de un ambiente festivo, bajo los colores de la bandera roja y negra sandinista y la de azul, blanco y azul, para respaldar la fórmula del pueblo alcalde. Vamos a la caminata con todo el entusiasmo, siempre respaldando a nuestros candidatos a alcalde, vicealcaldesa, a nuestros candidatos a concejales que son el pueblo alcalde. De esta manera estamos diciendo, presente, ¿verdad?, respaldando la candidatura de nuestro candidato a alcalde, profesor Hermín de Castilla y la compañera vicealcaldesa Estelvina Valle. Por nuestras alcaldías, que sigamos en el poder, para que sigamos llevando más progresos a cada comunidad, a los barrios, a todos aquellos compañeros que necesitan de nuestro apoyo. La alegre caminata salió de la cancha Nuevo Amanecer hasta llegar a la Casa Sandinista, en donde simpatizantes, militantes y funcionarios públicos respaldaron el proyecto político revolucionario para seguir cosechando más victorias para el pueblo nicaragüense. Multinoticias, Yudelis López.